Música De Villanueva señales son los 3 participantes que van a estar corriendo esta última carrera, último clasico aquí Música Mierda, me puso la punta a la una. ¡Gorilo viejo no más! ¡Gorilo viejo no más! ¡Gorilo viejo no más! Mierda, me puso la punta a la una. ¡Gorilo viejo no más! ¡Gorilo viejo no más! Mierda, me puso la punta a la una. ¡Gorilo viejo no más! ¡Gorilo viejo no más! Mierda, me puso la punta a la una. ¡Gorilo viejo no más! ¡Gorilo viejo no más! ¡Gorilo viejo no más! ¡Gracias!